Hola. Hola, habitantes de la comarca. Hola. Ya que Manu no quiere presentar el canal, hoy pues lo presento yo. Manu. Cris. El agujero. Javi. Toma ya, ya. Eso es. Muy bien. Esta se danza bella por su... A ver. ¿Eso? Eso. Porque es una princesa. Y... Una princesa jeans. Pero hay que buscarme. Hay que buscarte y yo te he encontrado yo a ti. Yo te he encontrado ya. A ver, traemos princesa jeans. Juego que muy prontito estará disponible de Trangis Game, ¿vale? Juego para dos. Juego de caja grande. 25 minutos, 8 años o más. Una producción. Venga, haz fuerte, sí. Vamos a producir esto. Juego de caja grande, muy bien producido. A ver. Ha venido un camión con la producción, ha volcado así. ¿Queréis componente? Y ya. A ver. En realidad, para lo que Trangis nos tiene acostumbrados, que son juegos sencillos de cartas y demás, las eran curras. Y el juego está chulo. Sí. Y es muy bonito visualmente. Vale. Roberto Fraga y Nadie. Me imagino que sea la diseñadora o la ilustradora. Me recuerda un poquito a Mulan y esas cosas. Sí, un montón. A mí me recuerda muchísimo. Ayuda a la princesa jean a escapar de la ciudad prohibida. Vamos a ver cómo se juega. Partida y opinión. Partida y opinión. El modo experto y opinión, ¿vale? O puedo resumir cómo se juega. Está resumido aquí. Un juego tan sencillo que tenía aquí los tres pasos. Se intercambia los biones por posición. Encuentra animales legendarios. Pero ten cuidado con los espejos mágicos que no te pillen. Ya está. Es el modo básico. El modo básico. Venga. Un, dos. Princesa Jin o Jin. ¿Cómo se llama eso? Princesa Jin. Princesa Jin, ¿no? Jin. Tin, 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 tin. El juego de los biombos, ¿vale? No sé si me lo voy a escuchar muy alto porque estoy hablando justo encima de la cámara. Pero en fin. Misión de nuestro juego. Vamos a jugar en modo experto porque el modo sencillo es muy sencillo. Para mi parecer es demasiado sencillo. Es un juego para niños. Pero en modo experto tiene un poco más de chichilla. Nuestro objetivo. Vamos a tener biombos. Ahora lo mezclaré para que no se ponga. Tenemos aquí nuestra princesa, ¿vale? Y tenemos que hacer que se encuentre con su amor. Uno de los tres príncipes que no sabemos todavía cuál es. Cogemos cinco biombos vacíos. Lo ponemos en la fila central. Diez biombos. En los diez biombos metemos nuestras princesas, uno de ellos. Al cebo, ¿vale? Que es una princesa prácticamente igual pero con la capucha. Este es un cebo para despistar al contrincante. Nuestros dos espejos mágicos que nos van a valer para ver a los personajes del jugador contrario. Dos de los tres animales, ¿ok? Uno lo descartamos en secreto. Yo me quedo con estos dos. Esto lo voy a descartar. A ver si por qué. Nuestros tres príncipes los colocamos donde queramos. En el lado opuesto del tablero. Y nos quedamos con una carta objetivo. ¿Vale? En nuestro turno. Esto lo vamos a colocar. Como veamos, si es que nos vea contrincante, en nuestro turno vamos a hacer. En nuestro turno consiste en mover un biombo. O sea, si esto está así, yo puedo mover esto así. ¿Vale? Ortogonalmente, diagonalmente, como queramos. El juego acaba cuando nuestra princesa encuentra su príncipe prometido. ¿Cuál es nuestro príncipe prometido? Pues depende de los animales que haya puesto el contrincante. Si el contrincante ha puesto este animal y este animal, por lo cual primero tenemos que encontrar los animales para ver a qué príncipe debemos de ir. Y poco más. Después de hacer el movimiento, podemos señalar un biombo. Si creemos que hemos encontrado la princesa del contrincante, lo señalamos. ¿Qué acertamos? Su príncipe se vuelve a la fila de inicio, se reinicia para que no esté tan avanzado. Y tenemos un turno más. ¿Qué fallamos? El contrincante tiene dos turnos extra. Y en el modo experto hay una opción, que es la opción especial, que se llama, lo voy a leer, Parálisis Impresionante. Si estás seguro, seguro, de que es la princesa la que está ahí, puedes decir, Princesa Jin. Si lo dices y aciertas, tienes cinco movimientos para acabar la partida. Si no esos cinco movimientos llegas, ganas. Si no, gana el contrincante. Inmediatamente. Inmediatamente. Así que estos son mis animales. Cris, no sé qué animales vas a escoger, vais a jugar con mi. Esta es mi carta objetivo. Y voy a colocarlos. Voy a moverte un poco, que no sepa dónde están los animales, dónde están las cosas. Vale. Y colocamos. La princesa y el cebo siempre tienen que ir en la primera fila, ¿vale? Así que voy a poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Aquí, aquí. Este aquí. Este que es súper importante. Aquí. Aquí. Y aquí. Ok. Voy a acercar esto un poco. Perdona el tembleque. Ahí. ¿Y quién empieza? ¿Quién empieza tú? ¿Yo? Tú. Ok. Ok. Ok, Mackey. Vale. Yo ahora está aquí. Vale. Voy. A ver, si es un espejo no hay así con la cabeza porque sabe que está. Acá me acaba de mover el pelo. Ok. El problema es que estoy del lado porque la cámara tiene que estar enfrente. Pero bueno. No. 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 No pueden ser verdad. No. No. No, estamos mirando la cabeza uno contra otro. Tu vas. Yo voy. A-ha. 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 oye, si la vas de frente así si no, no vale no, no, no no, no no, no, no Mierda, ¿dónde está tu princesa? No me voy a quitar desde acá. No, 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 estoy mirando. Ah, no, los cojones, no, 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 los cojones. Sí, son putas manas. paid yeah No, 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 no. No, 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 no. ¿La movía tú? Sí, sí, se mueve ya. Queda muy silencioso, pero... ¡Cállate, Manuel! ¡Cállate! 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 Es ese porque tú habías elegido la grulla y el búho. La grulla y el búho. Sí, señor. Es el finito. Yo estaba aquí y mi príncipe estaba ahí. Sí, señor. ¿Has encontrado los animales? Me ha costado un montón de trabajo encontrarlos. Por eso he tardado tanto. Pero ¿sabes por qué? Porque este la has ido moviendo tú sola. Sí, ¿no? Pero ese fue el primero que mía. Estaba por aquí y me la has ido moviendo tú y te la has perdido. Sí. Tú tenías un animal aquí y un animal aquí. No, aquí. Es que lo he visto con el espejo. Pues ya está. Esta es el princesa aquí. Se lo tenía perdido. No me la quería juzgar con lo de... ¡Princesa Jean! Porque en cinco momentos es que cuando te tenías... La que he visto. Cuando tenía localizada a tu princesa, no sabía cuál era mi príncipe todavía. Venga, respetimos. Un, dos. No sé, porque no sé, si os habéis aburrido mucho porque... Es muy posible. Yo lo he comentado con Manu que la partida era muy silenciosa. No, pero a mí me recuerda un poco a juegos que tienes que estar pendiente y se te va la pinza y no hablas nada. Porque además, como no puedes compartir nada, tienes que disimular, no puedes señalar... Se queda muy borrada, ¿vale? Habéis jugado con Manu. Habéis jugado con Manu. Básicamente habéis ganado. Habéis ganado. Habéis ganado porque hemos ganado nosotros. Estos juegos no son muy fuertes tampoco. Nosotros. Y ya está. ¿Qué te vas a decir? Me he quedado un pasito. Pues la verdad es que el juego me ha parecido divertido. Mmm... No es de mis juegos favoritos porque... Bueno, no se me suele nada muy bien y demás. Pero el juego es súper bonito. El arte me gusta muchísimo. Es entretenido. Entiendo quizás que jugándolo con niños, que es a donde traje y está dirigido, será muchísimo más divertido y a ellos no les va a resultar tan fácil quizás. Y... No sé qué más aportarle. ¿Estabas mirando en el espejo? Sí. Sí, ¿no? El espejo mágico. Eso. Eso. El modo experto sinceramente creo que le da mucha chicha. Lo hace mucho más complejo en el sentido de que tienes que buscar tus animales para saber a dónde ir. Entonces, la princesa se va moviendo, ¿vale? Pero... Si te pasa como a mí, que no veías el segundo animal, pues te quedas un poco perdido, pero al final no encuentras. A ver... A mí me ha gustado... Sí. Y no un sí rotundo porque ya hay matices. Como juego para mí, no es un juego para mí, ¿vale? Pero el juego está enfocado a un público que creo que sí le va a funcionar perfectamente. ¿Modo experto o modo básico? Por ejemplo, yo he probado el modo básico y si me queda corto, no, cortísimo porque básicamente es una carrera de que la princesa llegue allí o la princesa llegue aquí. Y tienes que ser muy bien con una cara de póker para que no sepas dónde está la princesa contrincante. Dónde está el biombo que está moviendo. Al final tú puedes mover biombo, pero hay uno que está avanzando y es la que quiere llegar y al final se convierte en... Aquí está la princesa, reinicia. Aquí está la princesa, reinicia. ¿Vale? El modo avanzado le da la gracia de que tienes que encontrar los animales porque no sabes realmente a cuál tienes que ir. Y entonces ya vas moviendo dos espejos, vas moviendo los animales del contrincante para que no te los encuentres, vas moviendo a tu princesa. Entonces entre tanto movimiento, el movimiento de la princesa se diluye un poco y es un poco más difícil encontrarla. El muñequito de cebo no le encuentro... No tiene tantas chichas. No le encuentro mucho sentido. Porque es que prácticamente digamos que los dos espejos te van haciendo un poco de cebo también. Sí. Y los animales, porque si mueves también un poco a los animales traes la misma. Exactamente. La princesa de cebo no le encuentro mucho sentido. Porque al final... Tampoco es que cualquier baúl vacío lo puede mover para hacer el de cebo. ¿Vale? Juego estrategia que contra más partidas le eches, más... Más dominio. Más dominio vas a tener, pero que al final es un filler muy bien producido. ¿Vale? Mesa que es espectacular, pero que es un filler. No es otra cosa. Con niños yo creo que va a funcionar muy muy chulo porque... Yo creo que es que... Es un juego enfocado para niños. Lo que hablamos. Es un juego para... Va a funcionar muy muy chulo porque te vas a sentar tú con tu peque, o tú con tu hijo, o los dos hermanos, lo que sea, y se van a picar porque en mesa te da guay, entonces a ellos les va ya la mala tensión. Para jugones y demás no es un juego que lo vea, la verdad, porque se os va a quedar corto. Con dos partidas que le eches. Vaya, le vas a echar una partida. ¿Vale? Una segunda partida. Va, ay, qué gracioso. Y no creo que más. ¿Vale? No. Pero eso es un juego para peques. Pero es un juego que para su público está muy bien hecho. A partir de ocho años yo creo que es un juego muy chulo para sentarte tú con un niño. Sí. Para un padre con un niño. Y intentar engañar al niño, que igual el niño te engaña a ti. Muy probablemente. Porque verás mejor los espejos que tú. Exactamente. Tienes una visión más previa. Parece mentira. Pero está hecho para eso. Con pequeños detallitos graciosos de esos. Es que te asomas por el agujero. Si te asomas por el agujero ves perfectamente la cara de la princesa y demás. Sinceramente. Eso me pareció muy divertido porque básicamente a los adultos le vemos los pecesillos. Y ya está. Es lo que es. ¿Vale? ¿Recomendado? Sí. Pero para su público. Es para quien es. Y ya está. Por nuestra parte nada más. Es suscribiros. Like. Comentar. Compartir. Compartir. Facebook. Instagram. Campanita. Campanita. Y todo saludo yo. Adiós. Montes. Lagos. Бes. manipuladores. Espíritu. Adiós. Si. Compartir. ¡Suscríbete. Enes. Ev. Ponés. Enes. 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 Enes authorized. rayos. Enes. Enes.